Integrantes de la 63 legislatura planean realizar una sesión extraordinaria para votar dictámenes que quedaron pendientes, como el de los matrimonios igualitarios, informó la diputada de Morena, Mónica Borrego Estrada. Esperamos que podamos tener un consenso los diputados para hacer una sesión extraordinaria para poder dictaminar ya y que quede a consideración de los diputados en el Pleno para su votación. Aquí la situación preocupante es de los diputados que no respetan el poder legislativo, en el cual su opinión o su trabajo tiene que ser sin ninguna injerencia de otros poderes. La diputada reafirmó su postura de no dejar a la consulta ciudadana este tipo de dictámenes y puntualizó que esta iniciativa ya pasó su periodo de ser dictaminada, por lo que analizan la posibilidad de llevarla a otras comisiones para su discusión. Si no se dictamina, es muy probable que se pueda cambiar de comisiones, ya que si las comisiones no responden a su trabajo, tiene la facultad, la CRIB y la Presidenta de la Mesa, cambiarla de comisión. Pero estamos en la expectativa. El periodo ya se rebasó, ya no está en tiempo y forma, completamente rebasado, pero pues ahora sí que ya se le deja a la CRIB a que haga su trabajo. Por último, hizo un llamado a los integrantes del Frente por la Familia para que propongan una iniciativa de ley en la materia y sus solicitudes sean tomadas en cuenta. No estoy obsesionada, sino que es una iniciativa que yo subí en un trabajo colectivo de quienes están a favor, pero si hay, ahora sí que hay quienes tengan apegado a derecho y a la ley, pues podemos subir otra, donde se pueda trabajar, pero que sea constitucional y que sea en cuestión a lo que nos están pidiendo, porque piden cosas donde no están apegadas a la ley y nosotros como legisladores solamente es nuestro trabajo. Para Sistema Informativo CISAR, Andros Silva.